Raúl Valdés, una vez más dominante, seis entradas en blanco, ¿qué te estuvo trabajando en la noche de hoy? Yo creo que lo principal fue montarme arriba de los bateadores, yo creo que esa fue la clave de la salida de hoy, tratar de mantener la bola baja y no llevar a muchos hombres en base. Permitiste tu primero hit en tu última entrada, en la sexta, ¿sabías en ese momento que no te habían conectado y lo tenías pendiente? Sí, sí, sí lo sabía, tú sabes, pero no estaba pensando en no ir ni nada, simplemente trataba de que no me llegaran a base, tratar de mantener la ventaja que el equipo me había dado y eso fue lo que traté de hacer. Ha tenido tres salidas consecutivas de seis entradas, está de más decir que tu salud y tu brazo están formidables en este momento. No, me siento bien, bastante bien ahora, gracias a Dios, yo creo que estamos ready, seguir trabajando para la próxima salida y tratar de ayudar al equipo. Te colocas a un paso de ser el octavo lanzador en toda la historia de la pelota dominicana que llega a 50 victorias. Cuando tú oyes tu nombre al lado de los Olivos, de Quisada, de Joaquín Andújar, de nombres inclusive inmortales del béisbol dominicano, ¿cómo te hace sentir eso? No, contento, contento de estar entre ese grupo de grandes lanzadores de la liga dominicana, yo creo que uno se siente orgulloso y contento de estar en ese grupo y nada, seguir trabajando y tratar de seguir poniendo números. Los Toros pues bailando pegado con todo el mundo ahí en la tabla de posiciones, el ambiente de la cueva, luego de que el equipo quizás no ha jugado su potencial, pero cuéntanos cómo ha estado el ambiente en la cueva de los Toros. No, el ambiente está bastante bien, yo creo que estamos todo el mundo pegado a pesar de que hemos perdido parte del juego, pero yo creo que todos los equipos aquí en la liga van a pasar por eso, van a pasar por rachas malas, yo creo que es olvidarse de lo que pasó y salir al terreno en cada juego a juego y tratar de ganar. ¿Algo que le quieras decir ya para despedirte a la fanaticada de los Toros que, pues contenta de tu labor una vez más? No, que sigan apoyando al equipo, yo creo que el equipo de nosotros va a dar guerra este año y el equipo está bastante bueno y que no se desanimen porque nosotros pedimos un par de juegos, simplemente seguirnos apoyando en la buena y en la mala, que eso nos va a ayudar a salir adelante. ¡Gracias!